Recientemente, UMESID adquirió la herramienta tecnológica educativa IONReality. Su lanzamiento oficial fue celebrado por toda nuestra comunidad educativa el 30 de abril del 2024. IONReality nos ayuda a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Le permite a nuestros estudiantes interactuar con elementos abstractos y procesos complejos de sus áreas disciplinares mediante lecciones 3D previamente diseñadas por nuestros docentes. Es una herramienta multidisciplinaria que a su vez le permite al estudiante trabajar de manera autónoma desde el desarrollo de las horas teóricas y o prácticas asincrónicas, accediendo desde cualquier dispositivo. Actualmente, su uso ya es una realidad en todas nuestras modalidades. Nuestros apreciados profesores de Derecho y Criminalística ya se encuentran aplicando estas herramientas en el aula. Desde asignaturas como procedimiento jurídico, planimetría forense, dactiloscopia, entre muchas más. En pantalla podemos apreciar a la profesora Cintia Linares, quien ya desarrolla simulaciones propiciando en sus clases la interactividad, el análisis, el pensamiento crítico, planimetría forense para posteriormente evaluar a nuestros estudiantes de manera dinámica, propiciando siempre el desarrollo de un ser humano creativo y eficiente, partiendo de las innovaciones curriculares desde la articulación de las funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión como pilares del desarrollo humanístico, científico y tecnológico.